Hoy Agustina nos habla de dinosaurios uruguayos y está con libro y todo. Totalmente. Ustedes vieron, ¿no? Buenas noches, buenas noches a todos. Hoy estoy con libro. Muy bien. La verdad, un libro que cuando lo vi fue como, opa, ¿qué es esto? Y vamos a hablar de dinosaurios en Uruguay porque tenemos este libro que se lanzó hace poquito. Ya venimos escuchando sobre dinosaurios porque hace unas semanas encontraron a Uderartitán Celeste, un dinosaurio en Paisandú, pero lo cierto es que Uruguay tiene una historia muy cercana con los dinosaurios. Incluso en el departamento de Tacuarembó hay una ruta de dinosaurios y está cada vez más cerca la inauguración de un museo de cielo abierto donde las personas van a poder acercarse a lo que son las huellas de reptiles de hace 150 millones de años. O sea, hay que ir muy atrás en la historia. Pero si vemos el mapa de nuestro país, como les decía, tenemos mucho vínculo con restos fósiles, como por ejemplo, no es que haya una elección personal, pero en la ciudad de June, de donde justo soy oriunda, encontraron un ejemplar de dinosaurio. También tenemos en San José el rodedor más grande encontrado en la historia. Después, si seguimos hacia la ruta, como les contaba, en Tacuarembó hay varios dinosaurios. Se han encontrado varias partes de dinosaurios. Hay gigantes carnívoros como el torbososaurios o algo así. Soy muy mala con la nomenclatura de los dinosaurios, les pido perdón. Que es como el tiranosaurio rex, pero de Uruguay, para que nos hagamos una idea. Y también había reptiles voladores. Pero, yo que soy malísima con esto de los nombres técnicos, los invito a conocer un poco más de este libro que tengo acá, donde están todos los nombres perfectamente descritos, donde se recoge toda la información y las investigaciones paleontológicas que han habido aquí en Uruguay. Pero los invito a ver en el siguiente informe de qué va este maravilloso libro. Aunque nos parezca una locura y un poco lejano, Uruguay tiene muchos dinosaurios y fauna fósil que no es tan grande como la que albergan nuestros vecinos argentinos, pero que sí son ejemplares únicos en nuestro país y en el mundo. Acá tenemos una veintena de animales abarcando desde insectos. Está José Fortigazia Monesi, el roedor más grande de todos los tiempos en que existe la vida en el planeta Tierra. El roedor más grande se encontró acá. Pero no solo hay roedores gigantes como Récord, sino también otros animales. Por ejemplo, cuando uno piensa en tigres y dientes de sable, no solo que en Uruguay había, sino que teníamos dos especies. Y no solo eso, sino que gracias a investigaciones que hizo, por ejemplo, Aldo Manzuete y otros paleontólogos, sabemos que por ahora el tigre dientes de sable, conocido más grande de toda la historia de la Tierra, se encontró acá. En Uruguay tenemos un dinosaurio similar al tiranosaurio Rex y una ballena gigante que estaba sumergida en lo que hoy es la Plaza Matriz de Montevideo. Y todavía quedan muchos por descubrir. Y si uno piensa que los dinosaurios originaron en Argentina, a escasos kilómetros de Uruguay, es como que podemos decir que los dinosaurios son como Gardel, son uruguayos argentinos, estamos en eso juntos. Entonces, qué importante es decirle a una niña o a un niño, los dinosaurios se crearon acá al lado. Somos, si se quiere, la cuna donde emergió este linaje de animales fantásticos. Pero la realidad es que a veces la historia parece escaparse. Así que el periodista Leo Lagos concretó algunos descubrimientos en un único libro que abre la puerta a un mundo mágico, pero 100% real y uruguayo. Recoge el producto de muchas investigaciones de paleontólogos y de paleontólogas. Y este libro lo que pretende es mostrar esa gran diversidad de animales que teníamos y sobre todo llevarle a los niños y a las niñas ese conocimiento que muchas veces no tenemos sobre lo que había en nuestro país. Entonces este es un poco el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era chico y espero que ayude a despertar la curiosidad de los chicos, de las chicas, pero también de los grandes, de las maestras, los docentes, que puedan encontrar una forma de llevarle a los gurises que son curiosos un material que les muestre todo ese pasado tan rico.